Bueno, ¿quieren ver a los muñequitos bailar? Ahí les va Y si ese cabrón te llama, dile que está, ya no es su escena Que la agenda la tiene llena, que está viviendo una vida más plena Y si ese cabrón te llama, dile que está, ya no es su escena Que la agenda la tiene llena, que está viviendo una vida más plena Y ahora se mueren, y ahora se... Se ahorca, yo seguiré bien con las mías que a mí me toca Llegó este vato prendido con toda su clica Me vale verga la gente que me critica Si es para bien, para mal, no me mortifica Soy peor de los que la gente a usted le platica Los de mi cuadro no ladran, no más mastican Puro locote del barrio donde radica Si me conocen, entonces, ¿pa' qué me invitan? Se puso tenso el ambiente, saquen la viva Nos quieren parar, pero el vato anda en vergüiza Se les calienta el terreno y no aguantan la putiza Yo no me la doy de bravo, ni tampoco tengo brisa Para darles en la madre, fue la muerte nunca avisa Así que no sea pendejo, vale más se tumbe el rollo Que a quien caliente se le ve la zanca al pollo Yo desde cachorro ya me había ganado el respeto Desde los 13 años ya punteaba por mi gueto Lo que ahora vive yo lo viví de morrillo Chingo de cicatrices marcadas en los nudillos Chingo de viejas, patie dos, tres zundillos Y parejitos también, déjale al gatillo No van a apuntarme de lo que es la vida dura Un dichoso dios que sabía tener a Judas La realidad es cruda, sigo dando de qué hablar Se fueron mis amigos, pero mi rima es jamás Si vas pa' atrás jamás podrás hacer lo que este puto hace La vieja escuela regentándose esta base Es un signo de sexo Sin debetado, sin boca no habile rato ¡Es un signo de sexo! Gracias.